¡Ah! De la Cony. La Cony de la Cony. ¡Ah, de la Cony de la Cony! ¡Santa María, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y con quién es esta, eh? Fui con mis... Fuimos las 4 mejores amigas del colegio a veranear juntas una semana completa ¡Oh! Con todos los niños de las 4 ¡Qué entretenido! Ellos dos. Ahí estoy yo. Oye, y Pankipuye, ¿a dónde fueron? A alguna casa familiar, a vender un lugar... ¿Cómo fue el panorama? Nos prestaron una casa. ¡Qué rico! ¡Ahí rico! Y se fueron con todos los niños. Un amigo nos prestó una casa. ¡Pero genial! Increíble. ¿Y qué panorama? Mira, mira. Ahí está. Cuéntame qué es una de ellas, a ver. La mejor amiga, ¿o no? Eres mi mejor amiga del colegio. La Marina Seago y Colea. Ya. La Fernanda Vicente. Ya. Yo. Y la Martita Willow. La Martita. ¿Y esas compañeras de cuándo? ¿Desde Quinteres? No, de Tercero Básico en adelante. ¿Tercero Básico? Sí. ¿Hasta la media? ¿No podría dar el teléfono de ellas para llamarlas después? ¡Ja, ja, 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 ja! Le quería hacer una nota. Las tuve que llamar para preguntarle si las podíamos traer. ¿Se podían salir? Sí, obviamente. Pero qué buen plan. Me prohibieron las de bikini y me dijeron que no. Ah, a ver si el viejo no le gusta, a ver si el bikini no está bien. Oye, no pararon de hablar, ¿o no? Oye, me imagino. Cuatro mujeres juntas de la vida. Uy, qué manera de hablar. Oye, Connie, ¿todas cantan como tú? Eh, no. No. No, no, no. ¿Pero cantaste de vacaciones? Sí, guitarra, me imagino. Y guitarra y todo, sí.